Ya tenemos las vacaciones encima, tiempo de salir de la rutina buscando paisajes remotos y exóticos. Una localidad única en el mundo es Venecia, la ciudad de los canales. Si no está en tus planes viajar hasta allá, desde tu casa puedes perderte por sus vías, plazas y monumentos gracias al ya popular morral de Street View que llega hasta donde los carros de Google no pueden llegar. Si alguna vez te tropiezas con un mochilero como este, mientras paseas por alguna zona peatonal, saluda a la cámara, porque esa esfera que sobresale por la parte superior de su equipaje es el ingenio multifotográfico con el que Google recoge una panorámica envolvente que nos permite posteriormente disfrutar desde la comodidad de la conexión a internet de infinidad de remotos paisajes. El sistema, que pesa nada menos que 15 kilogramos, permite que Street View llegue donde el carro no llega y una de las ciudades del mundo en las que más complicado resulta ver circular un automóvil por sus calles es precisamente Venecia.